...para el apoyo de la colaboración de Jiquilpan hace, queremos exponer nuestra postura sobre la base de la razón de la existencia de FAPI, por lo que pedimos a las partes involucradas lo siguiente, priorizar y salvaguardar la educación y formación de los niños y jóvenes que se encuentran en pleno curso escolar porque no se debe afectar a personas ajenas al conflicto. También debe de tomarse en consideración la institución educativa que ahora se representa por el Colegio Colón de Jiquilpan por su prestigio y trayectoria lograda en años que debe estar por encima de los intereses personales o de grupo, como ahora vienen a afectar estas personas. Ha sido las religiosas hermanas de los pobres, siervas del sagrado corazón, las que han estado frente y bajo su responsabilidad el multicitado colegio, quienes han mantenido niveles de excelencia y han sido un referente en la zona de una buena educación. Los conflictos, los rumores y las distordias traerán como consecuencia el deterioro institucional en detrimento del proyecto original de una escuela insigne para la población de Jiquilpan. Pero vivir bajo las presiones ocasionadas por un conflicto lleva irremediablemente a un callejón sin salida, por lo que invitamos a las partes involucradas a que la cordura y el sentido común se impongan las diferencias grupales de antemano. Los miembros del comité de FAFI manifestamos nuestra total disposición para dialogar con todas las partes y buscar un consejo que se dé salida al conflicto que ahora se ve. Pero ahora estas personas, pues ya se han tratado de dialogar, pero ellos vienen y imponen la fuerza. O sea, quieren entrar por otras vías que no nos han permitido extender nuestros... No se requieren, pues ellos aquí. Las madres han mantenido un nivel de excelencia y se nos están enterados. Yo creo que ya varias les han dicho que tenemos el premio de la zona escolar en este colegio y se ha logrado varias veces y no es gracias a ellos, sino que es gracias a las que están encargadas, que es la congregación de las madres. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.